Hola chicos y chicas, en esta oportunidad les traigo un nuevo video para el canal Este video será para informarles sobre las nuevas novedades que tiene Pokémon GO Por ejemplo, el regreso de los antiguos ataques Legacies Y bueno gente, nos vamos a ir a nuestro canal de Discord, ¿no? Que es el canal de Pokesniperts Aquí podremos encontrar las noticias más novedosas de Pokémon GO Y bueno chicos, como les había mencionado, la novedad que tiene ahora Pokémon GO Es el regreso de los antiguos ataques Legacies Por ejemplo, Dragonite vuelve con el ataque Drago Aliento y Garra Dragón Gyaradox vuelve con el set de Drago Aliento y Ciclón Snorlax vuelve con el ataque Golpe Cuerpo Machamp con el ataque Tajo Cruzado Gengar con el ataque Garra Umbría Pinsir con el ataque Corte Furia Poliwatt con el ataque Disparo Lodo Golem con el ataque Poder Pasado Executor con el ataque Confusión Y Arcanite con el ataque Lanza Llamas Y bueno gente, estos ataques Legacies que vuelven Podrán ser colocados a sus Pokémon actuales que tienen Por ejemplo, capturé un Dragonite el 2018, el 2017 o el 2019 Y quiero cambiarle el ataque Entonces tendríamos que usar una MT Tenemos dos tipos de MT Uno es el MT de ataque rápido Y otro es el MT de ataque cargado Y bueno gente, nos vamos a ir a nuestro Pokémon GO para comprobar, para verificar que realmente han vuelto estos ataques Para ello vamos a cambiar el ataque de nuestro Dragonite 100 IV Shiny Como pueden ver, ahorita mi Dragonite tiene el ataque ala de acero Nos dice aquí, ¿no? Quiere enseñar a Dragonite un nuevo ataque rápido Y le damos en Sí Y como pudieron ver gente Ahí podemos ver que nuestro Dragonite 100 IV Shiny Ha aprendido el ataque Legacy Que solo lo aprendía el 2016 Y bueno gente, también vamos a cambiar el ataque cargado de nuestro Dragonite 100 IV Shiny Aquí nos dice, ¿quiere enseñar a Dragonite un nuevo ataque cargado? Nos dice también, Dragonite olvidará Cometa Draco Le damos en Sí Y bueno gente, podemos observar que nos ha dado el ataque Legacy, ¿no? El ataque cargado Legacy que es Garra Dragón Y ahí como podemos ver Mi Dragonite es 100 IV Es Shiny Y tiene los ataques Legacies Que son Drago Aliento y Garra Dragón Ahí podemos verlo Que es hermoso Y bueno chicos, quizá les queda alguna duda, ¿no? Sobre la noticia que les di Para ello, también vamos a comprobar en un Gairadox, ¿no? Sobre la vuelta de los ataques Legacy Acá tengo a este Gairadox de 3149 de CP Que tiene el ataque Mordisco Nos dice, ¿quieres enseñar a Gairadox un nuevo ataque rápido? Y nos dice que olvidará Mordisco Le damos en Sí, ¿no? Y gente, podemos observar también En nuestro Gairadox Ha aprendido el antiguo ataque Legacy Que es Drago Aliento Ahí podemos observar Nos dice, Gairadox ha aprendido un nuevo ataque También le vamos a cambiar el ataque rápido, ¿no? Ahí como podemos observar Tiene el ataque Hidrobomba, ¿no? Pero yo lo quiero con el ataque Legacy Ese ataque que aprendía en el 2016 Le damos en Sí Y gente, también podemos observar Que nuestro Gairadox ha aprendido el ataque Cyclone Que es un ataque Legacy Que aprendía el año 2016 Pero como les había mencionado Ahora han vuelto estos ataques, ¿no? Y bueno chicos Podemos comprobar que la noticia que les di es real, ¿no? Es decir, no es fake Ya que hicimos las respectivas pruebas De que realmente funciona Y bueno chicos También quería recomendarles Que ustedes también puedan realizar, ¿no? Estos cambios de ataques A los ataques Legacy antiguos Ya que para Dragonite El mejor set de ataques son estos Y también para Gairadox El mejor set de ataque Sería Drago Aliento y Cyclone Y también para los otros Pokémon Que les mencioné También serían los mejores ataques que tienen O sea, esos set de ataques Son los mejores para esos Pokémon Mi recomendación chicos Es que intercambien esos ataques, ¿no? Ahora que está este evento, ¿no? Y que así puedan tener unos Pokémon fuertes, ¿no? Para pelear, ¿no? Y bueno chicos Podemos observar que este Dragonite Es del 2016, ¿no? Como les había mencionado Ese año Es cuando aprendí a estos ataques Podemos ver que es un Pokémon Luki Ya que yo lo he podido obtener De un intercambio Gracias a un amigo que tengo Y me ha salido Luki Y bueno chicos Este Dragonite verifica Lo que les había mencionado, ¿no? También le puse el ataque Legacy A este mi Dragonite Shiny Que es Shen Ibi Que es del año 2018 Pero podemos ver que tiene Los ataques Legacy Que son Drago Aliento Y Garra Dragón Y bueno gente Hemos verificado Hemos comprobado Que la noticia que les di Es real Y bueno gente También voy a aprovechar Para informarles Sobre el nuevo eventazo Sobre el nuevo eventazo Que se nos viene Los días 14 y 15 de Diciembre Este va a consistir En que Algunos Pokémons Van a poder Aprender Los ataques De su Comunty Day Y bueno chicos Este pequeño vídeo Fue con la intención De informarles Sobre las nuevas Novedades Que tiene Pokémon GO Y gente No se olviden De suscribirse A mi canal De YouTube También de Seguirme En Facebook Como DaveyManuelSeca En Twitter Como Arroba DaveyPogo ¿No? También les estaré Dejando El link De nuestro Discord ¿No? De Pokesniper En la descripción Del vídeo También Aprovecharé Para enviarle Un saludo Al staff De mi Discord ¿No? Que está conformado Por mi amigo Wilder Por mi amigo Lancer Por mi amigo Ángel También quería enviarle Un saludo A mi hermanito Lenin ¿No? Y bueno chicos También quería Informarles Sobre el sorteo De dos cuentas De Pokémon GO Este sorteo Se dará En mi canal Cuando lleguemos A los mil Suscriptores El requisito Para participar Será Estar Suscrito A mi canal Es decir Solo Suscriptores De mi canal Podrán Participar De este sorteo De estas dos cuentas De Pokémon GO Y bueno gente Eso fue todo Hasta un próximo video Chao Hasta un próximo video ES pregnancy Un saludo Altyaz Descartes Jesus ¡Gracias!